Indonesia. A 405 aumentó la cifra de muertos por los múltiples sismos del viernes, que causaron un tsunami en la provincia de Sulawesi Central, informaron las autoridades. Los sismos con magnitud de 6,0, 7,4 y 6,1 que provocaron un tsunami devastaron la provincia, con áreas más afectadas de Palú, la capital provincial, y el distrito de Dongala. Fotoagencias. 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 Continúa el rescate. Las autoridades pidieron enterrar a los cuerpos identificados, y continuar la búsqueda y rescate de víctimas enterradas entre los escombros de las casas y construcciones colapsadas, dijo Ferdinandus Setu, portavoz del Ministerio de Información y Comunicación del país. Hasta este sábado, hospitales se reportan saturados heridos, y a largas filas para conseguir agua potable o comida. Fotoagencias. 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 ¡Gracias!